Hey que enrique gente como estan el dia de hoy yo espero que esten de lo mejor en este momento vamos a hablar de un tema que ya habiamos hablado hace poquito tiempo sobre el servicio de infinitum bajo demanda ojala en serio que infinitum me estuviera patrocinando que tío slim me estuviera patrocinando sin embargo esto no sucede asi esta serie de videos es porque me parecio un servicio bastante interesante a un costo muy accesible y realmente para las personas que tienen la infraestructura posible para tener estas velocidades un precio bastante bastante bueno y una serie de beneficios que son muy importantes al menos para el uso que yo le doy en este caso hablamos de infinitum bajo demanda que son los servicios de 100, 150 y 200 mega con plazo de 3, 7 y 15 días respectivamente los cuales aumentarán de nuestra tarifa mensual base y nos dará la serie de beneficios que elijamos en el numero de dias que tambien nosotros seleccionemos recordemos que hay en el paquete de 100 megas de 3, 7 y 15 dias con precios de 29, 119 y 209 pesos respectivamente también existe el paquete intermedio que es de 150 megas en donde tendremos un costo de 49 pesos 149 y 209 para 3, 7 y 15 dias y finalmente el que yo contraté y que ustedes pueden observar en pantalla que es el de 200 megas yo lo contraté por 3 dias para realizar las pruebas y tuvo un costo de 61 pesos mexicanos sin embargo existe el de 7 dias por 199 y el de 15 tambien por 399 pesos el de mayor velocidad que es el de 200 megas es el que yo he probado y les quiero decir que la contratacion fue muy 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 sencilla lo hice el dia 27 de diciembre del 2019 desde la plataforma de mi telmex en la pagina web tardé aproximadamente 5 minutos en realizarlo lo hice aproximadamente a la 1 de la mañana y a las 9 de la mañana me llego un correo y un sms de confirmacion en donde se estaba procesando mi solicitud para las 10 de la mañana la solicitud ya había sido atendida y yo en teoría ya podía contar con la velocidad de 200 megas simétricos que esto es la parte más interesante de este paquete que ofrece telmex en infinitum bajo demanda ya que son 100, 150 o 200 megas respectivamente según el paquete que elijamos de manera simétrica vamos a tener 200 de bajada y 200 de subida sin embargo yo les puedo decir que hasta las 4 de la tarde yo no tuve esta velocidad y eso ya que yo marqué al teléfono de soporte de telmex y me dijeron que en teoría yo ya debería tener esta velocidad y que no sabían porque no la estaba disfrutando entonces me transfirieron al área de soporte tecnico ya que quiero suponer yo que ventas es el que me estaba atendiendo y me dijo que si en teoría yo ya tenía los 200 megas desde la mañana y que si no los estaba disfrutando tenía que realizar la persona que me atendió una configuración especial por lo cual yo debía de apagar el modem dejarlo apagado un minuto y prenderlo de nueva cuenta después de realizar este proceso bueno mi velocidad bajó drásticamente de la que yo estaba acostumbrado y de 30 megas que tenía normalmente de bajada bajó a lo que vimos en este preciso instante que fue entre 15 y 25 megas entonces me dijo la persona que me estaba atendiendo de manera sorprendida que esto no debía de suceder y que aplicaría unas configuraciones más obviamente mientras yo realizaba la llamada pues me dediqué a hacer test sobre test digo que tenemos por entendido que quizás no son tan fiables o el 100% de fiabilidad un test pero si te da una pues gran referencia de lo que te está ofreciendo tu ISP o el que te provee internet después de esto bueno me dijo que hizo una configuración nueva y que yo reiniciara de nueva cuenta mi modem después de realizarlo yo tuve ya estas velocidades de 200 megas de bajada y lo más interesante que es lo que vamos a observar finalmente 200 megas de subida así es internet simétrico por un costo bastante bastante interesante quiero recordarles finalmente que para aprovechar estos 200 megas tenemos que tener un modem de doble banda ya que si estamos en la red 2.4 gigahertz llegaremos a lo mucho a 100 megas sin embargo si nosotros tenemos habilitada la doble banda con 5 gigahertz podremos obtener velocidades similares a estas dependiendo del paquete que contratemos y bien esto sería todo por mi experiencia espero que les haya gustado el video abajo me pueden dejar dudas sugerencias o comentarios esto sería todo por mi parte cuídense bye adiós adiós adiós